Hola amigos, qué bueno que estés aquí. EPA Colombia es conocida en el país, pero no por sus buenos actos, sino a raíz de controversias, publicaciones, subidas de tono, entre otras cosas. Aún así, ha tratado de enmendar sus errores del pasado. Tras tocar fondo por un problema judicial, donde se le obligó a dejar de usar sus redes sociales por un tiempo, la influencer renació a través de un negocio de venta de queratinas y además ofrece servicios estéticos en diversas peluquerías, que ha tenido un relativo éxito. Muy a pesar de las faltas que ha cometido, Daneidy Barrera siempre está dando de qué hablar. Y esta vez se están viralizando unas historias en las que ahora la empresaria habla de un par de temas correspondientes a su vida privada. Esta vez, en un mensaje de superación, como lo acostumbra hacer en su cuenta de Instagram, confesó que su madre quería abortarla cuando se encontraba en gestación. Según lo que explicó, su progenitora ya no quería tener más hijos y por eso contempló la idea de interrumpir su embarazo. De todas maneras, EPA Colombia habló con buen sentido del humor sobre esa situación e hizo una pequeña broma al respecto. Mi mamá me quería abortar porque ella no quería tener más hijos. Yo nací prematura, nací morada y vean. Entonces, ustedes nunca vayan a abortar un hijo porque de pronto puede salir así, emprendedor, aseguró entre risas la joven. Amiga, entonces ustedes nunca vayan a abortar un hijo porque de pronto puede salir así. Y loca para cargo. Emprendedor. Algo de lo que también se ha referido la empresaria es acerca de una pregunta que le hacen frecuentemente sus seguidores y es de dónde saca tanta plata. Manifiesta que todo se debe a su emprendimiento comercializando queratinas. A diferencia de lo que muchos de sus detractores piensan. Yo me vendo mil porciones de queratina al día, manifestó Danendi. Por último, EPA Colombia decidió enviarles un consejo a todas esas personas que quieren mejorar su condición de vida. Y aseguró, orgullosa, que está enfocada en su trabajo y no perdiendo el tiempo haciendo el ridículo. Ahora sí estoy trabajando, ya no estoy perdiendo el tiempo boleteándome, manifestó. Yo me vendo mil porciones de queratina al día. Entonces tú sigue adelante, amiga, y no vivas de c*** que dirán. Porque ahora sí estoy trabajando, ya no estoy perdiendo el tiempo boleteándome. Ahora, amigos, si tienes alguna opinión, las puedes escribir en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte. Activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Yo soy Cate Reyes.